¿Qué es el deporte de la familia humilde? Yo sí, el deporte me dio la posibilidad de poder viajar por todo el mundo, que fue una gran cultura. Me enseñó a aprender, hoy sé tres idiomas, sé hablar inglés, francés, italiano, sé moverme por cualquier parte del mundo. Y principalmente yo creo que lo que me ha enseñado son los valores, que son tan importantes. Los valores son los que han sido fundamentales en mi vida y el compromiso que uno va logrando a través de lo que es la camiseta nacional. Haber representado a Argentina, representar los colores. Me han enseñado no solamente a respetar al otro, sino también a aprender cosas primordiales, como es la educación que uno tiene que ir teniendo. Que por ahí a veces no la pude tener en la escuela, pero sí me lo enseñó el deporte. Se puede decir que el ciclismo es un deporte que gana uno, pero hay todo un trabajo de equipo detrás. Hay mucha gente que trabaja detrás de una persona. Por ahí el resultado, el que se ve del nombre, el que ganó. Pero verdaderamente es un trabajo muy grande de equipo. Lo que es solitario pueden ser los entrenamientos, que a veces son muy largos, muy intensivos. Principalmente que yo gané una medalla a los 43 años. Y eso hacía que tenía que entrenar mucho más que los jóvenes. Entonces los entrenamientos eran más duros. Pero yo creo que cuando uno tiene la vida, tiene sueños, ama la patria, quiere lograr cosas. Porque uno salió de un lugar, de una situación económica difícil. Y que eso yo creo a veces te hace más duro para poder lograr grandes cosas en la vida. El deporte es a mí lo que me ha dado la posibilidad también de poder enseñar a que mis hijos, a medida que yo iba creciendo deportivamente, yo iba creciendo al lado mío, tengan una conducta de vida. Y pasa por la disciplina, pasa por una costumbre de cimientos primordiales, como es el cimiento de la familia. Que eso es la parte fundamental de un deportista. Gracias.